Gracias Alex, nuevamente estamos por acá para enseñarles dos herramientas más de la marca UREA. Recordarles que UREA es distribuida exclusivamente por Mestral Limitada, nuestro número de teléfono el 257372. En programas anteriores hemos mostrado herramientas de uso un poco más liviano. Hoy les traemos por acá dos manerales que son para uso pesado, llámese para camiones o para buses. Tenemos por acá el maneral articulado, como podemos ver es completamente móvil. Y tenemos por acá el maneral corredizo, podemos hacerlo hacia acá y podemos hacerlo hacia acá. En el caso del maneral articulado, vemos que es de cuadro de una pulgada. Este maneral lo podemos utilizar en cualquier posición, solamente que nos brinda un ángulo de rotación un poco más pequeño, porque solamente podemos utilizarlo por acá. Si nuestro espacio de trabajo es reducido, pues acortaríamos la rotación que tiene el maneral. Para esas ocasiones podríamos utilizar el maneral corredizo, ya que podemos colocarlo en cualquier posición que lo necesitemos. Esto nos va a dar un ángulo de rotación mucho más amplio. Como les mencioné, ambos manerales son de una pulgada. En este caso podemos utilizar cubos de impacto de 32, 33, 38 y 41. También podemos utilizar los cubos para los chupones de 17, de 19 y de 21. Ambas piezas, como lo podemos ver por acá, son 100% reemplazables. En Mistral tenemos ambas piezas y las pueden cambiar. En este caso, es muy sencillo. Para quitarla del maneral corredizo, simplemente lo que hacemos es hundir este balín que ven por acá y la pieza saldría. De igual forma la volvemos a montar. En el caso del maneral articulado, lo que tenemos que hacer es aflojar este tornillito que está por acá, que en este caso utilizaríamos una llave Allen, esta es de 6. Y lo que hacemos simplemente es quitarlo por acá, zafamos el tornillo, como ven por acá es muy sencillo, zafamos el tornillo y reemplazamos la pieza. Por acá. Zafamos el tornillo, quitamos la pieza, colocamos la nueva y de la misma forma lo volvemos a socar por acá para que podamos seguir trabajando. Recordarles que Urrea es distribuido por Mistral Limitada, nuestro número de teléfono 2573-7012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!